3, 2, 1. Yo soy la primera. Yo soy el primero. Yo. No yo. 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 El mío tiene mejor sabor. No, el mío. Katia, tengo un regalo para ti. Para mí, gracias. Pero, ¿cuál? ¿Para mí hay algo? Bueno, solo para Katia hoy. Este es un atrapasueños. Qué hermoso, gracias. En realidad, no es un atrapasueños, es un atrapado de deseos. Un atrapasueños o un atrapadeseos. Da igual, Katia. Esto es para ti para la nueva casa. ¿La nueva casa? ¿Ya ha llegado? ¡Guau! Sí, Katia. Y es rosa. Vamos a verla. Gracias, gracias. ¿Rosa? Mirad qué chula. De dos plantas, rosa. Aunque las ventanas están un poco sucias, es que todavía está muy nueva la casa. Acaba de llegar. Pero tiene dos plantas de altura. ¡Guau, qué hermosa! No entendí algo. ¿Dónde está mi mansión con un balcón? ¿Un garaje no rosa? Esto no es una mansión. Mira qué edificio rosa tan genial de dos plantas. Pero para qué el garaje. Katia todavía no tiene coche. ¿Te has ahorrado? No, no ahorré nada. Bueno, un poco diez. Diez veces más barato. Así es. Yo no quiero jugar en la casa rosa. Pero yo quiero. Max, ¿has visto? A Katia le gusta. Así que tiró en nuestra casa anterior que era genial. Luego prometió comprar una nueva con un balcón y un garaje. No prometí nada. En general es muy caro. Vale como un Range Rover tu mansión. Diez veces más pequeño. ¿Y qué? Esta casa también es genial. Ve a verla. No quiero rosa. Bueno, pues siéntate en tu silla. Si no quieres, ¿y estás enfadado? Bueno, está bien. Así habrá más espacio. Él es tan genial y grande. Hay también la segunda planta. Esta será mi habitación. Oh, entonces míralo bien. Si cabes allí, ¿tienes suficiente espacio para ti? Por supuesto que sí. Aquí es donde colgaré mi atrapasueños. No sueños y no deseos. Ok, ok. Es la casa de mis sueños. Me encajo muy bien. ¡Sí, sí, sí! Sí, ahorrando. Sí, ahorras dinero. Sí, estoy ahorrando dinero. Tu mansión cuesta tanto como diez de mis salarios. Tengo que trabajar para comprarlo durante tu vida. No deberías haber tirado nuestra casa anterior que era genial. Me estropeaba el césped. ¿Y esta casa no te lo estropea, sí? Bueno, sí, esta también lo estropea, pero luego crecerá mejor. Ya sabes, cuando no crece un poco y luego es así de grande, mira cómo ha crecido el césped después de quitar la casita vieja. Mira ahí notarás la diferencia. Aquí está la hierba vieja. Y aquí está la joven. Aquí es exactamente donde estaba nuestra casa. Eso es, hierba nueva, fresca. A ver si consigo una vaca o algo así para tener leche fresca todos los días. Lo que nos falta es una vaca. Compranos una casa nueva. Así que aquí está la nueva casa. ¿Qué más no te gusta? El color y que es pequeño. Vaya, qué exigente. Pero a Katia le gustó. Voy a jugar con Katia. Pues vete a jugar y yo me quedo aquí tomando el sol. Bueno, bueno, así tendré más espacio. Bueno, os mostraré mi casa. Esta será mi habitación. Eso ya lo sabéis. Tendré una sala de estar allí abajo. Esta es la sala de estar. Y el dormitorio con su propia ventana que viene. Sí, ahí está mi ventana. Y aquí tendremos la cocina. Entonces estoy sentado en la cocina. ¿Vale? Pensé que esta sería mi habitación aquí en la casa. Papá, lo siento. Pero no hay lugar para ti aquí. ¿Cómo que no? No, la casa es pequeña y es solo para mí. Puedes vivir en nuestra casa de ahí. ¿Y en la casa grande? Ahí está nuestra casa principal. No es una casa de juegos. No es tan divertido ahí. Bueno, no sé, papá. Tal vez compró otra casa más o vivir en una tienda de campaña. ¿Cómo en una tienda de campaña? Esta casa es para todos. Eso lo que pensaba. Ya empieza. Ja, ja, ja. Ya le dije que la casa es pequeña. Entonces, papá, no me molestes. Voy a ordenar mi casa ahora. Oh, vaya. ¿Te puedes creer que me dijo que no hay sitio allí? No hay suficiente sitio para todos. Hola, hola. Ya te dije que la casa es pequeña. No es pequeña. Es de dos plantas. A ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde debería vivir ahora? ¿De dónde voy a vivir yo? Sí, no sé qué hacer. Vamos a pensar qué podemos hacer en realidad. Claro que tenemos mucho espacio aquí. Podemos pedir otra casa para ponerla aquí. Ah, sigamos con las ideas. Ideas. Hmm. Entonces resulta que necesitamos una casa para que debajo la tierra descansada y la hierba crecerá mejor luego. Sí. Oh, gran idea. ¿Tienes dinero? No. Es como gastar dinero en una nueva casa de juegos otra vez. Es como gastar el doble de lo que gasté. Ajá, por una mansión, con balcón y garaje. Con un garaje y un balcón. Hmm. Voy a pensar algo. Necesito pensar en algo así. De alguna manera inventar algo para que sea un poco más barato. Bueno, ve pensando. Pensando. Yo me sentaré aquí. Solo piensa más rápido. Porque no tengo dónde jugar. Ve con Katia. Ella tiene dos plantas allí. Una sala y un vestíbulo. Yo voy a pensar en algo. Pero sin el balcón y el garaje. Este es muy caro. Comenzaré a adornar la casa con esta belleza. Vamos a hacerlo. Oh, mira esto. Todavía es un poco así desordenada, pero será mucho más bonita. Voy a colgar esta belleza aquí mismo. ¡Qué hermoso! Cuando voy a dormir, ella atrapará mis sueños o deseos. Max dijo deseo, que así sea, hermosos deseos. ¡Ah! ¡Qué ventanas tan sucias tenemos! ¡Uf! Hay que lavarlas. Entonces, comencemos desde aquí. Necesitaremos líquido para limpiar ventanas y papel para limpiar todo. Comencemos con el líquido. ¡Wow! ¡Qué sucio! Empecemos desde abajo. Ya está limpio. Más aquí. Vaya, no es un trabajo fácil sacar un hipopótamo del pantano. Listo. Ahora tenemos que hacer un dormitorio. Sí, sí. Exactamente. Y esto es solo para el dormitorio. ¡Oh! Me parece mucho. ¡Oh! Así que esta será nuestra ropa de cama. Lo esencial. Lo pondré en la primera planta. Es más conveniente. Este de aquí. Y aquí. Y aquí. Allá. El último. Hecho. La segunda capa. Esa es mi manta. Tan esponjosa. Este es más tarde. Ahora necesito a Peppa Pig. No, LOL. Necesito LOL. Peppa no. Está en algún lugar ahí abajo. Debería estar abierto al máximo. Aquí. Va a ser suave. Almohada. Sí, lo tengo. Este de aquí y otra almohada. Este de aquí lo pongo. No, al revés. Este de aquí y este de aquí en la esquina. Así mejor. Es muy cómodo para mí. Ahora lo probaré. Es muy cómodo. Esponjoso. Como el paraíso. Así que hemos arreglado el dormitorio. Ahora tenemos que hacer la sala de estar. Hay mucho trabajo. ¿Dónde poner a Peppa? Ahí, ahí. Así que para empezar pondremos la alfombra. Empecemos por Peppa. Aquí pondremos a Peppa. Peppa Pig. No es suficiente. Por supuesto. Bueno, está bien. Y aquí ponemos una mesa. Por supuesto. Necesito hacerme el maquillaje. Y para esto necesito una luz natural y aire fresco. Uh, esto no es algo fácil. No quiero arañar mi nueva casa. Es un trabajo duro. Bien, por cierto. Además tengo doble luz. Qué genial está aquí. Necesito una silla. Esta silla es bastante ligera. Ha quedado perfecto. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde está mi maquillaje? Ahí están mis pendientes. Tal vez me los ponga ahora. Vamos. Eh, ¿tas? Eh, aquí. El segundo. Hurra. ¿Dónde estás? Max. Hmm. Está bien. Lo hizo tan bien. Yo lo haré de manera diferente para mi casa cuando llegue la nueva casa. Así que seguimos. Voy a poner mi cuadro. Lo pinté yo misma. Aquí hay un arcoiris secreto. Lo colgaré aquí mismo. Qué hermoso. Esta es mi casa favorita de todos los tiempos. ¿La más favorita? ¿Dónde está ese papa? ¿Dónde está mi casa? Entonces, ¿qué es lo me queda? Claro, estas lindas alfombras de flores. Las pondré una allí en la esquina. Luego está rosada aquí en la esquina y está aquí. ¿Y dónde lo pongo? Vale, lo pensaré luego. Bueno, mi casa está lista. Y lo que debería estar en una buena casa es la comida. Pues ahora ya está todo. Se puede vivir. Yo misma los hice en el horno. Cupcakes pastelitos. Me acostaré en mi habitación y comeré pastelitos. Lo más fresco. Qué maravilloso es todo. Acostarse y comer algo es ideal. Max. Hola Max. ¿Dónde estás? ¿Has encontrado algo? Sí, tengo algo. Vente aquí, lo hablamos. ¿Qué en la casa de Katia? Sí, en la casa de Katia. Vamos a ver cómo se instaló al mismo tiempo. No voy a ir. Ven aquí te voy a mostrar algo. Debes decidirte por una casa con un garaje o sin garaje. Oh, pero eso es otra cosa. Hola chicos. Tenemos que hablar de algo. Ajá. Mira, ahí está. No es una sala de conferencias en absoluto. Podrían haber preguntado si podéis entrar. Oye Katia, no seas codiciosa. Ya tienes toda la casa para ti. Oh pastelitos. Yo también quiero eso. Come. Por favor poned todo en su lugar en mi casa. Bueno, está bien. No quería tus pastelitos. Bueno, su casa está bien. Pues escucha lo que te quería mostrar. Ahí está casa de dos pisos. ¿Ves? No es rosa. Y cuesta 770. Es cierto que no tiene garaje. Y luego está este que sí tiene garaje. Claro, con el garaje para mí. Je. Claro, con el garaje. Yo también quería con el garaje para mí. ¿O solo quieres que sea más caro? Este vale 1150. Y mira, está por 700. Esta también está bien hermosa. ¿Qué más quieres de ella? Y hay una mariposa en la puerta. En realidad quería casa por 10.000. Así que es bueno que elegí la de 1100. Está bien. Vale, acepto la de 1150. Pero con la condición de que no se habla más sobre casa por 12.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y mi moto cabrá en este garaje? Claro, hasta una bicicleta y un coche. Ah, igual pido casa para Dauno. Y todos tendrán una casa y nosotros tendremos un garaje. Y tú ya... No entiendo. ¿Con un garaje? Yo al menos quiero un balcón. Katia. Oh. Katia, Katia. Van a construir garajes. No es justo. Todo es justo. Tú tienes una casa, pero yo no. Yo tampoco. ¿Puedes hacerme el balcón? Entonces quizá también quieres una terraza, un asador y un jardín. Vamos, no estaría mal. Míralos. Así que ya está compro por 1150 y listo. De acuerdo. Sí. Al menos no son 12. 12.000. Pero por 1100. 1100. También está bien. Probablemente me compré una casa con piscina. ¿Con piscina? Bueno, está bien, pero yo tengo una casa pequeña y acogedora. Mirad belleza. Me gustó mucho mi casa. Por supuesto, la casa de Katia ha salido genial. Por supuesto, Max y yo tendremos unas casas más grandes, pero esta la construí yo, y la pinté, hice de todo yo solo. Así que espero que la audiencia dejará unos likes para el vídeo por mis esfuerzos. Asegúrate de poner me gusta, suscríbete y sigue nuestros nuevos vídeos. Porque allí tendremos aún más casas y adiós. Adiós. Caboom. Dije caboom.